nuevamente bienvenidos a este es su canal donde estamos difundiendo información de mucho beneficio para su salud en esta ocasión queremos informarles acerca de un nuevo producto que ya tenemos disponible en estados unidos y canadá si así como lo está escuchando solamente en estados unidos y canadá bueno pues se trata de un producto propio para una digestión óptima para aquellas personas que tienen problemas digestivos bueno esta es una una alternativa muy efectiva puesto que cuando la digestión es lenta es perezosa o la digestión es deficiente se necesitan ciertas enzimas que el estómago necesita producir y entonces como los alimentos la cantidad de fibra que es muy pobre no nos permite tener una digestión adecuada existe un producto que se llama enzymes en estados unidos y traducido al español se llama enzimas estas enzimas son mezclas de 15 diferentes enzimas de origen vegetal y bueno están adicionadas con la alga afa la alga que estamos promoviendo en la fama y pero bueno ahora viene con diferentes enzimas muy propias para tener una digestión óptima adiós colitis adiós todos los problemas de estreñimiento adiós a todos esos problemas digestivos que muchas veces ponen en jaque la salud de las personas y bueno este producto quiero comentarles que aunque lo estamos lanzando en méxico lo vamos a lanzar solamente para estados unidos y canadá efectivamente nosotros somos distribuidores de esta marca y nos localizamos en méxico pero queremos dejarle en la caja de información la liga donde usted si nos está viendo de eeuu o nos está viendo de canadá pueda usted accesar mediante este link que le vamos a dejar en la caja de la información aquí en youtube o en facebook o donde lo encuentre usted pueda darle clic y ahí automáticamente lo va a llevar a nuestra oficina virtual donde podrá hacer la compra de este producto entonces queremos dejarle esta información y bueno estamos al pendientes de su contacto tenemos whatsapp y estaremos pendientes gracias comparta este vídeo